Buenas tardes, a continuación le adelantamos algunos de los temas que vamos a desarrollar luego a partir de las 20 en la segunda edición de Telefe Noticias Tucumán. Segundo, verdurazo, alimentazo, bueno como usted lo quiera llamar, esto ocurrió en la plaza, los productores tucumanos de la Unión de Trabajadores de la Tierra encabezaron esta mañana un nuevo alimentazo frente a la Casa de Gobierno. Se trata de la cuarta protesta de este tipo que se realiza en lo que va del año. El punto de concentración fue en la Plaza Independencia donde desplegaron una manta con verduras que vendieron a los transeúntes a menor precio. Y además está Mariana Pacífico, el momento más esperado por los cinéfilos. Llegan los estrenos, uno solo hoy, un solo estreno, se trata de una película que llega a las salas tucumanas, es Maléfica, dueña del mal. Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer luchan por el poder en esta segunda parte del film. Son estos solo algunos de los temas que vamos a desarrollar luego, a partir de las 20, en la segunda edición de Telefe Noticias Tucumán. Los esperamos. Gracias.